Bueno, estamos en un operativo del programa de Carjeta Alimentar, nuestra mañana quedó en San Miguel, la fábrica del arte, con Daniel Ortiga, ¿qué tal Dani? Buenos días, bueno, contáles un poco de qué se trata este programa, que beneficia a muchísima gente. ¿Qué tal? Buenos días, sí, este es un programa denominado Alimentar, que es un proyecto que ha impulsado el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del programa Argentina contra el Hambre, que había anunciado nuestro presidente de la Nación, Alberto Fernández, y los beneficiarios de esta prestación son los que cobran hoy la Asignación Universal por Hijo, que tiene un hijo menor de 6 años, le corresponde la tarjeta cargada con 4.000 pesos, y aquellos beneficiarios que tengan dos hijos menores de 6 años o más, una tarjeta que está recargada una vez por mes, el tercer viernes de cada mes, con 6.000 pesos. También le corresponde esta tarjeta a aquellas mamás embarazadas, con un plazo de 3 meses de embarazo, y que también a los hijos que tienen algún tipo de discapacidad y que hoy estén cobrando la Asignación Universal. Bueno, se entregará desde hoy lunes hasta este viernes, acá en Camila de Renón y el presidente Perón. Exacto, desde el lunes, hoy 27, hasta el viernes 31, y en aquel caso que no la retiren, podrán adquirir la tarjeta en Banco Provincia. Acá tienen las computadoras para chequear, a ver si están las tarjetas, y bueno, de esta manera lo estamos esperando, de 8 a la mañana a 14 horas. Bueno, por otro lado, Dani, ¿cómo la gente es notificada para saber si es beneficiado o no? Bueno, este programa justo está en concordancia con la base de datos de ANSES, donde se lo notifica por teléfono o por mail, pero también le decimos a los vecinos y vecinas de aquí de San Miguel que las bases de datos no están actualizadas al 100%, o sea que le pedimos a aquellos que estén papás o mamás cobrando la Asignación Universal, que tengan hijos de menores de 6 años, que se acerquen, que consulten acá en las máquinas que están antes del ingreso de retirar las tarjetas, y en caso de estar en este programa, la puedan retirar el mismo día. Bueno, se acerca a muchísima gente, lo que quiero decir que es algo necesario, ¿no? No de 4 años de gobierno de Cambiemos. Es muy necesario, la verdad que nosotros estamos muy contentos que las políticas públicas lleguen nuevamente a los beneficiarios, a nuestros vecinos. Hoy le toca a esta semana a San Miguel. Estoy muy contento porque este programa está implementando a lo largo y a lo ancho de la Saquería Pública Argentina. Bueno, en los últimos días de esta presentación de la tarjeta, se conocieron algunas irregularidades en cuanto a los supermercados que cobran un recargo. En caso de que suceda eso, ¿a qué número pueden reclamar? Y también es el reclamo para que suceda. ...denuncia en defensa del consumidor, estos negocios o comercios que no vendan los productos al precio acorde serán sancionados con multas, así que pedimos la mayor celeridad al momento de denunciarlos porque no permitimos nosotros que levanten los precios de la canasta básica de alimentos cuando hay una gran necesidad de nuestros vecinos. Dani, muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto para lo que necesites y para estos beneficios que te dan. Bueno, muchas gracias. También estamos a discusión de cada uno de nuestros vecinos. Gracias. 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 Gracias.